Hola, ¿qué tal? Este es el episodio 4, Spoils of War. ¿Tú lo habiste filtrado? No, 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 nunca sería incapaz. Comenzamos en Alto Jardín, donde Jamie está juntando todo lo que le quitó a Olena después de darle el veneno. Y está como, yo lo meto como meditabundo. Como que todavía se quedó pensando qué pedo con lo de que en realidad Tyrion no fue el que mató a Joffrey. Y entonces todo el odio de Cersei está injustificado por su hermanito. Sí, es correcto, se ve muy mal. Mira, anda agüitado y Bronn se lo hace notar. Además Bronn ya quiere que le paguen, porque a él desde hace un montonal de tiempo le prometieron un lordship y un castillo. Y le habían dicho quejaron con esto y quejaron con el otro y pues nada más no se veía claro, ¿no? Y entonces pues Bronn quiere el castillo de los Tyrell, nada pendejo, pero Jamie piensa que quizás Daenerys en algún momento llegue a atacarlos. Sí, no sería guay, eso es el lugar más difícil de sostener ahorita y por eso se están llevando todo de ahí. Por cierto, los Tarly, miserables Tarlys, bueno, el papá Tarly es medio maldito, ya está hablando de repartir latigazos y madre y media y le están quitando todo de los campesinos, la neta, qué poca madre. Entonces pues todo está preparado, nada puede salir mal, o sí. Mira, son varias carretas en fila india, los de Coppel ya le dijeron, va, oye, qué padre, vas a pagar tu deuda completa, eso te deja como que en una relación muy a ceros, ¿no? Amistosa, entonces nosotros te vamos a apoyar siempre y cuando el pago llegue completo en tiempo y forma, ¿será que va a pagar? Yo creo que es todo el meollo del asunto, como lo vimos en el previo, este es la estrategia de Daenerys. Con dinero baila el perro, y baila el Westerosi y el Bravosi y todos. Y mientras tanto en Winterfell está ese shady, slimy, ¿cómo lo describirías a Petir? ¡Qué híjole! La peor escoria que hay ahí. Es bárbaro. Con todo el cinismo del mundo va con la maldita lisiada y le ofrece la daga con la que lo intentaron matar. Que de hecho parece que fue el mismo, ¿no? Sí, o sea, recordemos que esa daga básicamente inició la guerra de los cinco reyes, porque si no hubieran sembrado la daga y Littlefinger le hubiera dicho a Catelyn que esa daga era suya, pero la perdió ante Tyrion, Catelyn no hubiera apresado a Tyrion, Jemyn no hubiera atacado a Ned Stark tampoco en ese callejón, y no se hubiera ido toda la fregada como se fue. Y lo que quería Petir era precisamente iniciar un desmadre, para en el desmadre el acomodarse más arriba. Porque de todos modos, ahorita ya lo que Tyrion haya hecho o no haya hecho, ya no importa. No, o sea, ya todo se fue al diablo. Pero esto es muy importante, o sea, Abraham es así como que not impressed, como cuando tienes el Find My iPhone y sabes exactamente dónde estuvo tu novio, y entonces te dices, sí, me quedé hasta tarde en el trabajo, y tú ya lo viste que fue al arque, que anduvo por el Carl's Jr., y entonces te dices, sí, no manches, me quedé tardísimo en el trabajo, y tú, claro, el caos es una escalera. Por si ustedes no se acuerdan, esta frase que Bran le menciona a Littlefinger, es la misma que él le dijo a Varys durante una conversación que tuvieron, creo que en la temporada 1 o 2. En esta conversación dice Varys, bueno, yo lo único que quiero es que no nos vayamos todos al diablo, que no nos caigamos todos en el hoyo que es el caos. Y Petir dice, no, 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 no es una crisis, es una oportun crisis, porque el caos es una escalera en la que el más vivo se sube. Entonces, él creó, imagínate que empiezas una guerra donde muere tanta pinche gente, donde decapitan a Ned y todo, para subir unos escaleras. Y hasta ahorita va bien, nada más que ahorita regresa al punto de inicio, está ahorita en Winterfell, con los tres Starks, y de los cuales uno sabe exactamente todo lo que ha hecho, todo. Claro. Y dicen, ¿por qué no brinca Bran a decirle todo esto? Yo siento que está como en ese punto en que no puede, o ha de tener mucho miedo de hacer cualquier cosa. ¿Joder? Es como cuando este Homero regresa al pasado y no toca nada, no toque nada, no toque nada, y le estomuda a un dinosaurio. O sea, no quiere tocar nada porque... Todo lo que toque lo va a hacer mierda. Ajá, todo. O sea, él ya ahorita está así ciscado de que cualquier cosa que les diga para evitar tal cosa va a hacer las cosas peores. Esto se va a poner feo. Siento que ya está también como en la posición de Doctor Manhattan. O sea, ya ha visto todo desde todos los ángulos posibles, y es así de, no, pues ya, todo me es indiferente porque el tropiezo de uno es la victoria de otro, y entonces hay tantas cosas en juego que está como saturado. Sabemos que puede ver el pasado y hasta interactuar, pero ¿podrá ver el futuro? Yo no creo. Yo creo que sí, él llegó a ver a un dragón volando sobre... sobre King's Landing. Mierda. Pero lo que sabemos es que él ya no se siente un Stark. Y pues entonces Arya quiere regresar. ¡Yay! Ya está aquí, ya llegó, y tal. No la dejan pasar. ¿Dónde vas? En ahí. Yo vivo aquí. ¡No! Yo soy Arya Stark. Esto es mi casa. Eso me parece familiar. ¡Suscríbete con ti! No pregando. No soy un pregando, yo vivo aquí. Yo soy Arya Stark de Winterfell. ¡Ah, sí es cierto! Winterfell necesita una mucho, mucho mejor seguridad, por el amor de Dios. Además, no es extraño, pero un poco Arya no se parece ahora más a Ned Stark y a Jon Snow al mismo tiempo. Pues yo la vi mucho, muy parecida sobre todo a Ned. Es curioso, porque bueno, yo también pienso que de los hijos el que siempre se pareció más fue este Jon. Tiene como el mismo código moral tan rígido que lo puede llevar hasta la tumba, pero lo va a seguir a fuerzas. Si no recuerda, for the watch. Rob no era así, Rob era más un tuli. Bueno, y él, a pesar de no ser un hijo biológico de Ned, fue el que agarró más de la personalidad de su padre adoptivo. El momento del reencuentro entre Sansa y Arya es muy lindo y muy cálido. Yo la verdad temía porque en los libros ellas no tienen tanto afecto una por la otra. De hecho, Arya que casi casi hace de cuenta que ya no tiene hermana y Sansa la ve como un chango vestido que solo le hace la vida imposible y no entiende de nada y cree que ella está muerta y ya se olvida. Pero aquí me dio mucho gusto ver que se quieren tanto y se recibieron con cariño. Y qué difícil en esas épocas que tallaran tu cara mal y entonces no puedes saber porque solamente Sansa y Arya... Y no se parece a mi papá. Exacto. Pues claro que no se parece a tu papá, le cortaron la cabeza, la pusieron en una pica y en el red kit. Y la persona que esculpió al papá probablemente lo vio una o dos veces en la vida. Qué raro porque sí, pues no había fotografías, o sea, cómo sabes cómo se veía este cuate, ¿no? Qué complicado, la neta. Yo lo que haría es que cuando empieces a estar ya más o menos adolescente y te empieces a poner guapetón o guapetona, ahorita váyanse a hacerle una sesión, esculpan la carita y esa es la carita que vamos a usar. Hagan diez cabos a hacer. Bueno, Arya tenía la esperanza de que su hermano hubiera matado a Geoffrey, pero pues no fue así. Sí, bueno, te lastimé el primero en mi lista. ¿Cuál lista? Oh, sí, bueno, es que tengo una lista de gente a la que voy a asesinar. Bueno, creo que Sansa lo tomó como una broma en el momento. Como a juego y además tenemos una escena muy vieja en donde Arya estaba practicando, picándole a la mesa. Picando su comida. Picando su comida y le decían, ya párale, es que estoy practicando para matar al príncipe. En ese entonces decíamos, ay, inocente. Y además, este, chamaca latosa, ¿qué cosas dicen los niños? Dos temporadas después estábamos, ¡mátenlo ya! Por favor, muera el príncipe. Y bueno, ya se reunieron con Bran y pues ya es así de, güey, ya, yo no soy el Lord de Winterfell, no soy nada, soy el Cuervo de Tres Ojos, nadie me hable. Le sacó un pedo otra vez a Arya porque le dice, oye, por cierto, te vi ahí en el cruce, pensé que ibas a ir a matar a Cersei, pero pues te viniste para acá. Me vale más eso. Güey, es así como de, ¿me espías? Y no nada más eso, dice, se voltea a Sansa y le dice, es que tiene una lista. Aparte regala la daga que le acaban de dar, que es de acero valirio, y pues se la da a Arya porque realmente, pues, ¿para qué la quiero? Yo estoy lisiado. O sea, a lo mejor él sabe que Arya la va a usar para un poco. Es lo que yo pienso, cualquier cosa que haga Bran ahorita debe ser muy sutil. O sea, de veras, yo estoy con esa teoría de, con pincitas todas así de, ¿por qué no tomas este cuchillo a mi mamacín? ¿Sí? Acomodando las piezas sutil, ¿no? Seguro le va a hacer a Daenerys y a Janinaukis. Después estamos otra vez en Dragonstone, donde Melisandre y Daenerys están hablando de las cosillas, de otras cosillas interesantes. Es, ¡ay, ay, ay! ¡Charla de niñas! ¡Ay, que te fuiste con Gonzalo Gris! ¡Ay, ¿y qué hicieron? ¡Ay, muchas cosas! Y se les aparece Jon, que quiere llevar a Daenerys a dar un paseo por una cuevita oscura. Pero no es lo que se imagina. Realmente hay un propósito ahí. Ya sabemos lo que hace Jon con las chicas en las cuevas oscuras, ¿verdad? Exactamente. ¡Oh, y gritos! Y pues sí, entra y la verdad Jon está saltando de alegría literalmente porque, en efecto, hay muchísimo Dragonglass en esa cueva. Y dice, es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Y entonces le enseña esto. Y esto. Y esto también. Y eso. Bueno, eso no se lo enseñó, pero sabemos que en realidad quería hacerlo. Y entonces llega por fin el momento que hemos estado esperando desde que empezó la temporada. Creo que algo muy importante aquí es hacer nota de que cuando Jon lo dijo y se lo dijo a Tormund, ¿Es acaso más importante tu orgullo que la vida de tus hombres? Todos dijimos, oh, Jon tiene razón. Y ahora que Daenerys lo dice, todo el mundo dice, ah, pinche perra necia. ¿Por qué? No cree en que Jon Snow es una persona que le va a ser fiel aunque no tenga que arrodillarse. Yo creo que es un asunto más bien como de orgullo familiar incluso. Recordemos las condiciones en las que ella y Viserys dejaron su patria. Aerys, el loco, estaba en King's Landing con su esposa Rhaela y estaba ella recién embarazada de Daenerys. Realmente no sé si ya sabía que iba a tener otro bebé y tal. Pero Viserys ya tenía como unos ocho años, siete, ocho años. Y entonces matan a Rhaegar. Este Robert lo mata en la batalla del Tridente. Se desata el caos. Se encuentra Ned a Lyanna en The Tower of Joy. Está lo del bastardo. Muere Lyanna y la guerra ya no se va a arreglar. Ya no es algo que se arregle con un curita. Ahí va a arder Troya. Entonces este wey manda a su esposa y a Viserys en barco a Dragonstone. Y ahí pasan los siguientes meses. En ese lapso Jaime mata a Aerys. Y cuando llegan las noticias de que murió Aerys, Viserys es coronado rey. Obviamente como no hay corona le ponen la corona de su madre. Después nace Daenerys. Muere Rhaela poco después del parto. Entonces un tal Cerdarri era el que estaba cuidando a los chamacos. Todos ya estaban listos en Dragonstone a dejar que se los cargara la bruja. Porque Stannis ya iba por ellos para matarlos. Terminar de una vez la línea. Y entonces ese wey se los sacó escondidos de Dragonstone. Y se los llevó a que vivieran en Braavos. Y en Braavos vivieron con él durante varios años. Y fueron felices en su casita en Puerta Arroja y Madre Media. Hasta que ese cabrón se murió como cinco años después. Entonces estamos hablando de que Viserys tendría unos trece. Daenerys tendría como cinco. Y acabaron como vagos. O sea eran unos reyes venidos a mendigos. Que vivían de la caridad de varios nobles. Entonces Viserys dice que yo soy el rey legítimo. Y llegó el momento en que él tuvo que vender la corona. Que había heredado de su madre. Para seguirse manteniendo. Porque ya nadie los recibía. Y además con eso hizo un festín en el que intentó con el dinero. Hizo un festín en el que intentó ganarse la simpatía de la gente. Y la gente fue al festín pero nadie lo apoyó. Entonces yo creo que es también un asunto como de soy la última Targaryen. O eso es lo que ella cree. John. Y esos siete reinos nos pertenecían. Nos los quitaron. Los voy a recuperar. Que ella cree que le debe a su familia. Pero man. ¡Se los van a comer los zombies! No, tiene que arrodillarse. No. Oh, fuck. Bueno, yo voto porque sí se arrodilló. Yo voto porque no. Tú porque votas. Y entonces les llegan las bonitas noticias a Daenerys. De que sí, ya tienen Casterly Rock. Pero perdieron a todos sus aliados. Y dice ya, se acabó. Voy por mis dragones y voy ahorita mismo. Y voy a quemar a Cersei. Tú a Crisp. Obviamente todo el mundo se opone. Todo el mundo ahí se está oponiendo. Y no los escucha. Dicen, güey, ya los escuché. Y todo ha salido muy de la fregada. El pobre Tyrion sale quemado porque van a pelear contra la familia de Tyrion. Y ella empieza a acusarlo de, no, estás cuidando a tus hermanos. No manches. Así que tú, ¿qué opinas, Casterly Rock? Pasaba por aquí. Pues yo pasaba por aquí. Yo venía por Dragon Glass. Y pues yo opino que no deberías de quemar a tus súbditos. Esa es la mejor opción. Boring. Después volvemos a Winterfell, donde Brienne está todavía tratando de enseñar a Poth a pelear. Pero yo digo que las virtudes o los dones de Poth no están en la guerra, sino en el amor. ¿Recuerdan cuando lo mandaron al putero y ellas le pagaron a él? Pero entonces alguien con más talento se acercó a pelear contra Brienne porque dijo, hey, esto es injusto, tienes que pelear con alguien que dé tu tamaño. Pero no manchen, Aria se la sabe. La neta, esa secuencia me encantó, ¿eh? Yo no sé si hayan usado dobles o la hayan practicado hasta el maldito cansancio, pero se vio tan fluida. Se vio artística. De hecho, yo cuando veía Aria me recordó mucho a... Sirio Forel. A Sirio Forel. O sea, porque era un baile. Ella estaba bailando tal cual Sirio. Y bueno, ¿quién te enseñó a pelear así? No, igual. Y por fin, Sansa entiende que no es una lista de gente que le gustaría asesinar, es una lista de gente que va a asesinar. Y que ha matado, ya se lo dijo. Ya, no te preocupes, ya quedan pocos en la lista. Sí. ¿Te imaginas que vieras a tu hermanita, que es una bebé, que tú dices, eh, no sabe nada, está bien mensa. Y de pronto ya regresa con esas capacidades y ya mata cabrones y todo. Aquí es donde digo que se ha de estar empezando a alienizar la pobre Sansa, porque dice, wow, este, mi hermano el trío Raven, aquel güey regresó de la muerte, y mi hermana es una sisi. ¿Y yo? Y ni siquiera ha mostrado que puede cambiarse las caras, o sea, eso... Y mientras tanto, Sansa borda bien bonito. Y le hizo su capa. Eso, eso la verdad, estuvo muy bonito. Y después en Dragonstone, Jon y Davos están tratando de entrevistar a Miss Andrey para entender qué clase de persona es de Aenerys. Miss Andrey les explica, yo no estoy aquí porque sea su esclava, ni porque ella me haya obligado ni nada. Yo estoy aquí por gusto, ella me dejaría irme cuando yo quisiera, hasta me daría un barco, y todos los que la servimos, la servimos por convicción. Hasta Davos le dice, yo me perdonaría si me cambio de bando. Pues, Davos ha estado en tantos bandos, de hecho. Ese cuate sí ha estado moviéndose de lugar en lugar. Sí, Aenerys es una figura en la que puedes creer, pero siento que sí está en peligro de enloquecer un poquito, y necesita mucho consejo. Es como, pues un poquito como el sinsajo. Sí. ¿Te acuerdas de esta película de Hunger Games? La gente necesita una imagen a cual seguir, pero no siempre esa imagen va a ser como la persona más apta. Mientras tenga buenos consejeros, yo creo que lo hará bien. Y llega el momento donde nuestro amigo El Pollo se reúne con John, y yo le dice, güey, solo no te mato porque hiciste el paro a Sansa. Y la verdad sí, yo pensé que una madrina sí le acomodaba. Lo cual nos refuerza que, como Gollum, nuestro amigo El Pollo tiene todavía un papel que jugar en esta. Sí, ¿eh? Ese tío en algo va a ser... Algo va a ser. De verdad, sí es como el chino de la esquina que esperamos que haga algo. Pero bueno, de vuelta a The Reach. Yo pensé que todo el episodio iba a ser esto. Y aún así es impresionante. Es que no manches. Tenemos que papá Tarly dice, güey, ya tenemos que adelantarnos a ir a dejar, a pasar parte del dinero. Sí, sí, sí. Tú con calma. Ahí vamos todos. Y ahí están cambiando las llantas a la carrete. Ticón. Por si no lo entienden, es pene. Grandote. Pero el punto es que el güey, a pesar de... de ser como el grandote... Sí, muy grandote, muy heroico, pero... No le gusta ser como malo. Es así de, güey, matar gente no está chido. Y Bruno le recuerda, oye, la gente se caga cuando se muere. Y eso es porque también es una línea que había dicho Robert Baratian. Dice, y luego el hijo de Turley, que nos metemos a la batalla y se espanta porque la gente se caga. Y entonces es lo que retoma a Braun. Le dice, oye, ¿sabes qué? La gente se caga, que nadie te lo dijo. Nadie te avisó. Y entonces Braun, con su sentido arácnido, escucha que ya vienen los Dothraki. Yo pensé que era un dinosaurio. No, ese era el vasito de agua. Y aquí otra vez Baratian ya había dicho en algún momento, enfrentar a los Dothraki en un campo abierto es lo más estúpido que puedes hacer en tu vida. Y aquí Braun le dice a Jamie, básicamente Jamie, lárgate de aquí. O sea, ya. O sea, aquí no puedes... Esta guerra se acabó. Se van a morir, tú sálvate. Tú, o sea, sabes que es un asset importante. Pero pues Jamie se queda porque Yolo... No se queda. Es alguien heroico. O sea, sí tiene cierta... De hecho es como el caballero, ¿no? Pues es el príncipe, el príncipe encantador. Hasta se parece al de Shrek. Hasta se parece al de encantador Shrek. O sea, es el encantador. No puede huir de una batalla de sus hombres. Sí, yo tengo algunos datos sobre cómo decidieron hacer esto y dijeron, güey, tiene que ser algo muy espectacular. Vamos a hacer tanto fuego como nunca habían visto. Queremos que se vea como si hubieras llevado un F-16 a una pelea medieval. Queremos que haya un montón de explosiones. Queremos que haya fuego. Tuvieron una escena con 20 personas en llamas. O sea, dicen eso es muy peligroso porque tienes que apagarlos a los 20. Y tienes que saber... O sea, ellos están actuando además. No puedes saber si realmente necesitan ayuda o no, ¿no? Claro, no pueden romper personaje y además tienen que aguantar la respiración. Tenían una cámara que iba montada en una camioneta, una cámara que iba montada en un boogie, otra cámara que iba montada en un vehículo como un gostito, como si fuera un carrito de golf. Y tenían dos grúas de construcción de las que colgaban una tirolesa y aventaban una cámara por ahí para hacer los vuelos del dragón, además de un dron que emulaba los otros vuelos. Mientras Emilia Clarke estaba en un estudio volando encima de un dragón de Fomi, ¿no? Pero bueno... Pero bueno, uniendo todo esto se hizo una batalla maestra, ¿eh? O sea... La parte donde... La parte... La parte donde se suben en los caballos a disparar, les hicieron unos arneses especiales para poderlos subir en la montura y que se treparan porque dijeron queremos hacerlo en vivo y les enseñaron a hacer el stunt. No, hombre, o sea... ¡Qué batalla! Y bueno, a mí me dolía mucho que estuvieran quemando... Hay partes donde Drogon solo está quemando las carretas. ¿Por qué las carretas? Ahí va la comida, ahí va el oro. O sea, ¿por qué no le está dando a la gente? Sí le da eventualmente a la gente, pero... Yo sí... Sí, o sea, a lo que fue Daenerys fue a recoger los recursos. Mira, yo no sé a qué fue porque yo entiendo por un lado que Daenerys es así de no, al diablo todo, vamos a salvar a la gente, únanse a mí. Quizás por eso no quiso quemar a las personas. Dijo, les quito las provisiones y ya van a tener que unírseme. Pero mija, tú tampoco tienes provisiones. Esas eran las provisiones básicamente de todos los reinos para el invierno. Y además entró sin armadura. ¡Qué van a hacer! ¡Qué van a mi bebé! ¡Drogon, no! Y llegamos a ese punto que es como la cúspide, ¿no? Que es cuando Drogon, bueno, Daenerys y Drogon bajan. Sí, para que Daenerys trate de sacar la flecha y está ella de espaldas vulnerable. Y es otra vez la escena del matar reyes. Y Jaime dice, de aquí soy esta, ya me la sé, es una Targaryen de espaldas, voy para allá. Y pues se lanza con todo, pero no cuenta con que el dragón no la está viendo directamente, o sea, y entonces está a punto de ya morir calcinado porque además el fuego de Drogon los deshace, los hace polvo en el momento, ¿no? No en el momento, pero arde tan fuerte que quedan cenizas. cenizas. No, o sea, sí, esta batalla es épica. Épica. Y bueno, ese final, súper épica. Ese final es un cortón de aire, ¿no? Porque está uno respirando tan fuerte. No, y ves así que es Jaime o Daenerys y dices, no, no quiero que muera ninguno de los dos, no, Jaime, todavía tienes que matar a Cersei. Y entonces, tracarys. Y Bronn. Y Bronn. Ese tuvo que ser Bronn. Bronn, sí. La mejor inversión que han hecho los Lannisters en su pinche vida fue contratar a Bronn. Ya, denle un castillo a ese hombre. Denle dos, por favor. Se los merece. La verdad es que ese Bronn ha salvado a los Lannisters en tantas ocasiones que ya deberían adoptarlo, me cae, o sea. Y me hacía eco lo que le decía Bronn al principio. Entonces tú dices que no me conviene tener un castillo porque las posesiones materiales son lo que te hunde. Y mientras lo veíamos hundirse con su armadura y su mano de oro era así como de Now it makes sense. Sí. Ahora sí que su mano lo va a salvar porque y a Bronn también se aventó con todo y el oro. No, pero déjate de eso. Yo creo que la va a tener que dejar, se va a quedar sin manita. Sí, pero miren, la fortuna es que se fueron hasta el fondo y pueden desaparecer. Si nadan lo suficiente ya veremos en el siguiente episodio qué sucedió. Y bueno, aquí acaba el episodio. Pero hay previo del episodio 5. Y en el siguiente qué podemos ver, muy poco, pero alcanzamos a ver que Jon se está enfrentando está de frente a Viserion o Rhaegal. Es Rhaegal, ¿no? Es el verde. Que es Rhaegal. Pero probablemente está montando a ese otro dragón porque Drogón está herido. Y también Daenerys les da un muy hermoso discurso. Yo no vengo a matarlos, yo vengo a que sea una la mía, sí que nace a mí. O muera. ¿Ustedes qué creen? Sí quemó todas las provisiones, las quemó a propósito para salvar a la gente, prefirió salvar a la gente que las provisiones. Fue una idea estúpida, yo creo que fue una idea estúpida, cualquiera que haya sido la motivación. Y, la verdad, mis respetos para los soldados Lannister. Yo hubiera visto Dragón y adiós guerra, adiós soldados, adiós todo, o sea. Y bueno, entonces, Daenerys les va a hacer la pregunta favorita a los soldados. ¿Cuál? ¿Vale a Bende Ní? Ella es obsesión. Es la frase de esta temporada, Bende Ní. Antes era Valar Morghulis, ahora es Bende Ní. Tado.